¡Suscríbete! ¡Vamos Marcelino! ¡Presentando el nuevo material O sigue y salta! ¡Sí! Yo ya me salvo en todo lo mismo Me he visto un castigo por el dinero de tu sentimiento Con las lágrimas de mi alma tan bonito No sé si volverá a hacer pero Me he visto en mi corazón con tu marzo Con los tres noyes sin la tercera no ¡Vamos tú! ¡Sí! Yo me he visto un castigo por el dinero de tu sentimiento Sonido de mi corazón con tu marzo ¡Vamos a pensar en tu red o de la tuya! ¡Sí! Con los dos dos no me dio en tu corazón Y en tu luna si tenga nada Pero confíenme que no me siquiera soy bonito ¿A quién puedo vestir yo? Tantas veces por que tú quieres recargarme O el que quisiera darme Pide perdonarme, no olvides en mí Corregas conmigo, pido en esta mismo semana Escúchame, me mando en tu recuerdo No perdonarme, no olvides en mí Solo pienso en ti, ven a mí Por Dios vuelve a mí Pide perdonarme, no olvides en mí ¡Gene, ven, ven! ¡Gene, ven! ¡Gene, ven! ¡Suscríbete! ¡Hey, hey, hey, hey! ¡Bes el grado, bes el grado! ¡Gene, ven! ¡Ponte el grado de la vida! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Baila, baila, baila! Pero no se ha pasado yo lo mismo, en mi castigo por irme a ser mi miedo No hay nadie más en el mar a mi camino, no sé si volverá, si muero En nuestra habitación de pocos pasos, tu lucho y no eres un abrazo y sencillo No hay nadie que estar usando tanto, yo sé que soy feliz solo contigo No sé cuánto rencoraba en tu mamá, mi lugar del mundo no me lo merezco No hay nadie que estar usando tanto, yo sé que soy feliz solo, aquí en mi mundo me siento Cada vez se muestra que un día de casarte, que te hiciera daño ni de perdonarme No hay nadie que estar usando tanto, yo sé que soy feliz solo, aquí en mi mundo me lo merezco No hay nadie que estar usando tanto, yo sé que soy feliz solo, aquí en mi mundo me lo merezco No hay nadie que estar usando tanto, yo sé que soy feliz solo, aquí en mi mundo me lo merezco